Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un prodigio del mundo de la fuerza, de tan solo 23 años, que levantó 250 kilos de press banca. Es un junior y encima es español. Hoy os voy a contar todo lo que sabemos de él, sus logros, sus estadísticas corporales, sus objetivos, etc. He estado hablando bastante con él por escrito, así que tengo un montón de información que daros. Empecemos. Francisco Nuño nació en un pueblo de Almería, es del año 2000. Ha cumplido los 23 años en este 2023, por tanto, es junior todavía. En 2024 hará 24 y pasará a ser Open, clase abierta de edad. Compite en la categoría de menos 125 kilos de la WRPF, su federación. Sé que estáis acostumbrados a que os traiga gente de la AEP, que depende de la YPF, pero en su caso no pertenece a esta federación. Compite en la WRPF. Pesa un poco menos de 125 kilos cuando compite y mide 1,86. Ya veis que le tocó la lotería de la genética. Y aquí viene lo asombroso. Bueno, todo es asombroso. A cada cosa que os cuente va a ser más increíble que la anterior. Empezó a entrenar hipertrofia a los 18 años, igual que yo. Yo también empecé a esa edad. A los 19 paró. A los 20 siguió. Y desde entonces ha estado con parones, idas y venidas, altibajos. Ya desde el primer momento que empezó en el gimnasio él cuenta que movía 80 kilos de banca fáciles, ¿no? No a una. Hacía series con eso. Yo me acuerdo cuando empecé que venía de toda la vida de hacer deporte, que podía mover 40-50 kilos para hacer series, pero desde luego no 80, es el doble. Y estuvo durante toda esa etapa con muy poca constancia, entrenando hipertrofia porque quería ser men's physique. Sí, lo que habéis oído y menos mal que no lo hizo, os lo imagináis. Lo que nos habríamos perdido. De hecho, él lleva bastante mal el tema de pasar hambre y actualmente está consumiendo entre 5.500 y 6.000 calorías de forma habitual. Cuando os diga a la edad que empezó en el powerlifting se os van a caer los huevos al suelo porque no vais a creeros el poco tiempo que lleva entrenando fuerza. Pero antes de empezar en el power, después de esos años de hipertrofia, ya estaba muy fuerte porque tiró en marzo de 2022, unos meses antes de empezar en el power, 170 kilos de banca. Imaginad que solo había estado haciendo hipertrofia, series para ganar músculo, tal, y un día dice, pues voy a probar cuánto levanto. Y levanta 170 kilos superando pues al 99.9% de humanos que entrenan. Tuvo un accidente de moto, por suerte no fue grave, pero con bastantes heridas y un montón de puntos se empezó a entrenar. Ahí es cuando empezó en el power. En octubre de 2022. Es decir, lleva aproximadamente un año y poco entrenando fuerza y exactamente un año después de entrenar fuerza es cuando tiró los 250. Sé que parece mentira, pero es verdad. El 15 de octubre de 2023 fue ese día tan importante porque batió el récord de España de la WRPF absoluto con 250 kilos de press de banca. Un cuarto de tonelada. Es que, imaginad la cara que se le quedó a la gente cuando aparece un tío de 23 años, que podríamos decir que es bastante desconocido, y tiene un cuarto de tonelada en banca y consigue la mayor banca de toda España. Es que incluso ha superado al mismísimo Bilbo con un año entrenando power. Y os estaréis preguntando muchos, oye, pero ¿qué hace en peso muerto y sentadilla, verdad? Porque el power al fin y al cabo son tres movimientos, es el SBD. Pues empezó a practicarlos hace un año porque antes no lo hacía. Hacía prensas, hacía máquinas, no trabajaba sentadilla de peso muerto libre como tal. Sus marcas actuales son 310 kilos de sentadilla, que es una salvajada también, y 311 de peso muerto, los cuales los hizo en su primera competición. Los 250 fueron en la segunda competición, vale, estoy hablando de su debut. La primera vez que compitió aparece ahí un desconocido que nunca ha competido dirán, ah, pues a ver qué tal le sale, a ver si le va bien. Nah, 311 de peso muerto. Además, el hecho de que destaque el peso muerto y la sentadilla en gente tan joven en junior suele ser más habitual. Tenemos algunos otros prodigios españoles como Andrés Castellón con su increíble peso muerto, tenemos a Ertoni y Antonio Pérez con una sentadilla que da miedo, pero no teníamos algo así en banca y ahora sí que lo tenemos. El press de banca es un ejercicio que suele depender muchísimo de la hipertrofia, de las ganancias de masa muscular de tu tamaño, no es tanto como el peso muerto y la sentadilla, en los cuales pueden destacar desde antes los atletas. Sin embargo, Fran destaca muchísimo en el press banca y lo tiene próximo a sus otros dos movimientos. En ese mismo Arnold Classic, cuando tiró los 250 de banca, tengo que deciros una cosa, estaba lesionado. No del pecho, no del hombro, pero sí de la espalda porque se lesionó en el segundo intento de sentadilla. Lamentablemente esto no le permitió alcanzar su objetivo, conseguir una mayor marca de sentadilla y de peso muerto, ya que él quería llegar a superar los 900 kilos de total, ya que en su debut hizo 811, que madre mía 811 en tu primera competición. Es que es muy loco todo esto. Y ahora os preguntaréis, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué va a hacer este tío? Pues quiere llegar a 265, 270, algo así aproximado a finales de este 2024. Y yo sinceramente, viendo la progresión tan absurda que lleva, lo veo posible. Es que igual hasta supera esa expectativa. Yo de verdad que solo espero y deseo que no se lesione, que todo le vaya bien, que entrene con cabeza, que le entrenen con cabeza también. Porque cuando alguien mejora tan deprisa da miedo, ¿sabéis? Los músculos mejoran a una velocidad increíble, pero los tendones no. Los tendones siempre suelen ir por detrás cuando se mejora tan deprisa. Yo creo sinceramente que Fran Nuño tiene potencial para ser de los mejores del mundo, para dejar a España bien alta allá donde vaya. Veremos de qué es capaz. Si vuelve a tirar alguna máxima muy loca, os la traeré al canal. Y si vuelve a competir, por supuesto que lo tendréis por aquí. Os voy a dejar también su Instagram y su YouTube en la descripción. Dejadme lo que queréis en los comentarios y os leo. Nada más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.